Amén. Cristo vino y dio su vida, por salvar al pecador. Su sangre fue derramada, a cuestas de su dolor. Pero él se sentía contento, al demostrarnos su amor. Mi Jesús está en el cielo, mi Dios lo resucitó. Ya viene pronto este mundo, por todo el que le aceptó. Mi Dios que estalla en el cielo, a cuenta nos va a llamar. Si tú no estás preparado, ¿qué cuenta le vas a dar? Mi Jesús está en el cielo, mi Dios lo resucitó. Ya viene pronto este mundo, por todo el que le aceptó.